Música Hola, todo el mundo chicos, ¿cómo están? Un saludo gigante para todas y para todos Espero que estén súper súper reggaete contra bien Y cabres, hay que seguir la ruta del Basile, hay que seguir Tienes razón lo que dices Lugramos nuestra primera medalla sin problema, eso es lo bueno Ahora, Beto, porque este fin de semana yo quería subir videos de muchas cosas Pero, puta, vino mi hermano a verme y no nos veíamos hace como, bueno, sin mentirte, hace como un mes Pucha, qué sed Quieto Es que me dio sed Y ya lo extrañaba mucho, así que vino mi hermano a quedarse aquí el fin de semana Y preferí pasar tiempo, obviamente, de calidad con mi hermano, chicos Así que, espero me lo perdonen No pensaba que esta mierda iba a funcionar Ajá, se mamó Tengo como una leve idea de que parece, parece que venía nuestro rival por primera vez A hincharnos la que es de Hedy No sé cómo tenemos nuestro equipo, si estará curado No, no está curado, no, no está curado y está con problemas de... Yo voy a curar por si acaso, chicos A ver, vaya naranja No sé si... Gasté las vallas de naranja que tenía, Nikito si la gastó Se la vamos a dar Y vamos a curarlo Vamos a curarlo Con una poción Tenemos hartas pociones, menos mal, gracias a esa tiba que nos regaló pociones Así que, bien Bien, podemos hacer frente A lo que se viene Vamos para afuera Y que sea lo que Arsus quiera Todos estos fueron buenos No, no pasa nada Bien, 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 bien Ya, genial Gasté una poción por un hueón Uy, usted es hueón, no se hace Pero no importa, es mejor Es mejor así, hueón No me quería arriesgar, de verdad Si es que venía mi rival a darme por culo justo después del combate No quería arriesgarme Así que... Huey del Paraguay Vamos a curar Vamos a curar rápidamente nuestro equipo Y... Y ya tenemos que ir No sé a dónde, Cresta teníamos que ir O sea, a menudo héroes, tío Qué puto héroe No, ¿me acuerdas? Antes tenemos que ir, pero voy a ver el mapa Y voy a cachar inmediatamente Están de Cresta teníamos que ir Pokémon Churaites Y mapa Soy el mapa, soy el mapa Oye, ¿dónde está el mapa en la bolsa? Cuervo vida Ataque X ¿No tenemos un mapa? ¿En serio? Relymiga No nos daban un mapa Estoy seguro que si nos daban un mapa o no Pokédex Nada que ver Guardar Cebax ¿No nos daban un mapa? Relymiga ¡Qué buen servicio! Aquí hay un mapa si no me equivoco, ¿no? Creo No, no hay un mapa aquí ¿Dónde hay un mapa, cabrón? No me acuerdo ¿Dónde hay un mapa? No me acuerdo ¿Dónde tenemos que ir? Voy a por la chucha A ver A ver, se supone que Aquí, aquí en esta tienda En esta tienda había mapa Guadón, qué idiota Es que de verdad no me acuerdo No, eso no es un mapa Eso no es un mapa Les juro que No sé qué mierda Se mamó Bueno, no sé ¿Dónde hay un mapa para ver a dónde tenemos que ir? Dos muy abujos Y dos minutos más tarde Por acá tampoco había No, no, por acá tampoco había La única salida era hacia abajo ¡Epa! ¡Epa! ¡Ejo! Yo sabía Jeje Supuse que te encontraría Te sigue escribiendo la gran cosa Porque tienes al mejor inicial Según intentaste pensar en la dieta de gimnasio Y te aplastó No No, no sucedió así ¿Qué dices? Ganaste No puede ser Se supone que la vencería primero No es justo ¿De verdad? Bueno, no importa Porque cuando te derrote Demostraré que soy más fuerte que tú Y que la líder del gimnasio No esperes ganárselo Porque tu inicial tiene la ventaja En serio En serio, Teo En serio, Teo Vamos Vamos, Teo Virbi Ok Mira lo que tengo para ti, Virbi Mira el nikito precioso que tengo aquí Para ti Te estaba esperando Dijo A ver cuando venga el hincha hueá Del Teo le va a tirar un impact trueno Así Como jugando Ataque rápido Me vale madres Impact trueno Super eficaz Uff No se lo hecha Pero Me va a tirar ataque rápido ¿No? Supongo Sí, sí, sí Me vale madres Impact trueno para ti Para toda tu familia Y para tu Cassation Para tu Cassation Nos vemos Ven ahí Va a enviar a su inicial Cambiamos de Pokémon Y vamos con nuestro inicial Dantesito Lo más grande Después de la penicilina Vamos Vamos a dar tecito hueá Tú puedes Tú eres el El mero mero aquí Aparte que este es planta cero Bueno, o sea No tiene por dónde Vamos, ascuas Uff Uff Para tu casa, gatito Para tu casa Para tu casa, gatito Y fue este bueno No Ni siquiera mi nuevo Pokémon Pudo ayudarme a ganar A tomar por culo, teo No es justo Se va metiéndote así conmigo Eres de lo peor Smith Bueno, no importa El profesor me dijo Que te dirá esto Solo tómalo, ¿ok? Golpe roca Bien, bien, bien ¡Eh! Lo que nos faltaba Para abrir ese camino Bien Ok Y la de Sofía del gimnasio La próxima vez que combatamos Te venceré No creas que tendrás suerte Ok Anda Pero anda a tomar por culo Un rato largo En la MO venía una carta Seba Teo, estuve un tiempo en el pueblo Después que te fuiste Así me di cuenta Que quería que ustedes dos Estuvieran esto Es una MO Ok, bla, bla, bla Aprendí los Pokémon Enseñan Ya, ya De hecho me preguntaba ¿Podrías regresar a Pueblo Moki Y la de la naturaleza Que no saben cuántos han crecido Tus Pokémon De más De más Vamos para Pueblo Moki Pero primero Pero primero Vamos a aprenderse Oye Retribución Importante Importante Enseñar retribución Menos mal Que nos metimos aquí A ver Retribución Se la vamos a enseñar A Nikito Que Nikito Lleva bastante tiempo Con nosotros Retribución Por placaje Obviamente Se la vamos a enseñar A Dante También Vamos a ver Retribución Se la vamos a enseñar A Dante Porque Dante No es tu inicial Y es el que más tiempo Lleva con nosotros Así que debe pegar Bastante En el caso De que no Podamos ocupar Un ataque de tipo fuego De pronto Por arañazo Chao 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 Nos vemos Bien Y vamos a aprender El golpe roca Golpe roca Se lo vamos a enseñar A A ver Puede aprenderlo Dante Y puede aprenderlo Liz Así que se lo vamos a enseñar A ambos Ya Le vamos a sacar el ruñido A Dante Ok 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 Si 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 A tomar por culo Vamos a sacarle el ruñido Y aprendemos Golpe roca Genial Y se lo vamos a enseñar Ahora Liz Golpe roquita Y con eso Mejora bastante Su set Tenemos fortaleza Ojo El set de Liz No es malo Miren Garra metal Fortaleza Golpe cabeza Bofetón lodo No es para nada malo Golpe cabeza Puede hacer retroceder Bofetón lodo Puede bajar la precisión Y es buen Es buen ataque Para este tanque Que va a ser como mi tanque De aguante Junto con fortaleza Y garra metal No deja de ser malo tampoco Porque un ataque de tipo a cero Difícil De fácil Pero le voy a sacar Golpe cabeza Así A tal cual Aunque No se Después me arrepienta No creo Pero ahí está Golpe roca Y ya Vamos a la B Espérate De primero De primero Epa ¿Por qué embulsa? ¿Por qué embulsa? Pokémon Vamos a poner de primero A ver Lucha tiene que subir De nivel Porque es la que está más baja Así que la vamos a llevar De primero En caso de que hay algún encuentro Con Pokémon salvaje Ya Hablando de Hablando de Lucha que se haga cargo Mira está a nivel 3 O sea Esto es facilísimo Papita para el loro Para lucha Lucha es la mera mera A ver Encanto placaje Viento esférico Y estoy sin Mento y sin Vamos Ahí está Para tu casa Bien Fácil Sencillo Y para toda la familia Vamos De aquí ¿Cómo suenan Los pasitos ahora? No me acordaba Que suenan así Una copula Va a ir a describir Ya Este boy Quería que volviera Tecuelo Vamos a Tecuelo Primero Si no me equivoco Era por aquí ¿Cierto? Voy como avión El golpe roca Ahora Quiero romperla Pero por su bollo Vamos a Tantecito Miren que ese objeto Por ahí Un repelente Me Ojo Hay un entrenador Allá abajo Vamos a pelear con ese Vamos a Echemonos Sal de mi camino Ok Ok Veamos que tienes Un manky El 10 Somos Tipo hada Insecto Así que ese manky Con un ataque Tipo hada Podría irse a tomar Por culo A ver Viento esférico Foco energía Ok Cuidado Cuidado Tampoco nos confiamos Que estamos niveladose Nomás Viento esférico Super eficaz Bien Más de mitad de vida Más de mitad de vida Vamos Viento esférico No Golpe furia Cuidado Lo falla Bien Lo falla Lo falla Lo falla Viento esférico Y para tu house Y para tu house Golpe crítico Bien Lucha Bueno Lucha Viste Que tú dices Ay ¿Por qué soy un gusano? Ahora eres una mariposa Gusano Oso Perro Caniche No sé que mierda Pero no voy a decir Un Tonemi ¿Quiere un Tonemi? Voy a cambiar de Pokémon Porque no sé Que en un Tonemi No quiero exponer a lucha A una muerte indigna Tonemi Sé que lo he escuchado Pero no me acuerdo Que era Voy con Liz Voy con Liz Nuestra tanque Pero no sé Lo que era el Tonemi Oh Volador Volador Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a cambiar de Pokémon Vamos con Nikito Volador Veneno Si no me equivoco Ese es bueno ¿No? A ver Gas venenoso Cuidado Nos envenenan Cuidado Nos envenenan Vamos 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 Tengo fe Te tengo fe Nikito Son lo más grande Después de la penicilina Vamos Impactrueno Uff Tampoco mucho El veneno Hace lo suyo Cuidado Vamos de nuevo Con Impactrueno Crítico Crítico por favor Nikito Crítico por favor Nikito Vamos Nikito Ah no Placaje Creo que tengo que cambiar a Nikito Me pego un crítico en serio Bien la vallita Bien la vallita Bien la vallita Bien Nikito Vamos Nikito Vamos Nikito Ahora si Impactrueno Chao Nos vemos Mira ese Niko Mira ese Niko Juan Cuanto saben El Niko Juan Fuiste atleta Brandon Corre que te corre Ok Ojo Teníamos Teníamos para Desenvenenar Iba decir yo Uy usted hueón No se hace La cura del envenenamiento La teníamos No Superval Antígota Si si tenemos Tenemos Trois Así que bien Ya Nikito curado Que más hay acá abajo Uh Otro entrenador Ojo A ver Esperense Esperense Super pota Bien 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 De seguro Después tenemos que bajar por aquí Así que Vamos a ir primero al pueblo A ver que nos Que nos quiere decir el profe Y después venimos para esa ruta Después venimos a dar la cachita A esa ruta Pokémon Que nos vamos a pitear En este Uy Y tenemos que hablar con el tipo de la caña Para que nos entregue la caña a pescar Y podamos pescar Si si Demonios Eres realmente un genio Si 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 A ver Un chismo al 2 Supongo que Con esto y sismo Era o no Esto y sismo Para tu casa Trámite Trámite Lucha Gana una mierda De Epa 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 Ya me iba a ir Ya me iba a ir Sabias que Este arriba De un de los fuertes Son Pokémon Pero eso yo tendría Ante otra mano Ok Y aquí Este tipo nos da la caña ¿No? Veo que eres joven fuerte Hasta tienes una medalla Por favor Trenas 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 Un buen uso Tenemos la caña Tenemos la caña Ahora la hueá es Capturar un Pokémon De tipo Agua Y estaríamos con un equipo Más o menos En condiciones Tendríamos un equipo Más o menos En condiciones Con un Pokémon De tipo agua Que Beto A saber Donde lo podemos capturar Porque aquí en Pueblo Mokis Ya capturamos Pokémon Veamos Profesor Bambo Dice Oh Sebas Lo lograste Bien bien Ok ¿Por qué no me acompañas Al laboratorio? Tenemos tantas cosas De que hablar Vos tendréis De que hablar Yo quiero puro ir A seguir vacilando Profesor Bambo Antes que nada Querías felicitarte Por obtener Tu primera medalla De gimnasio Creo que es una genial idea Tomar el reto De los gimnasios De Tandor Quien sabe Cuántos paisajes verás Y cuántos nuevos tipos De Pokémon Te encontrarás por el camino Si estás pensando En conseguir las 8 medallas El siguiente gimnasio Se encuentra En Pueblo Barullo Al este Ahora que tienes Golpe Roca Serás capaz de destruir Las rocas que bloquean El camino Pero no es por eso Que te traje hasta aquí Dime ¿Cómo vas con tu Pokédex? Como el orto Porque bueno ¿Qué querés que diga? La verdad Las cosas como son Es importante para mi investigación Sobre los tipos de Pokémon Quien intentes llenar Lo más que puedas Así que has visto 17 Pokémon Y capturado 7 de ellos Espero que sigas Coleccionando Pokémon Y llenando tu Pokédex Si te va cierto número De Pokémon Estoy seguro Que puedo encontrar Una forma de recompensarte Puta bueno No va a poder ser Tienes todo Sin duda Te ayudará con eso Bien Profesor Aunque sean Puta unas 5 Que me hayas regalado Ya es bueno Si igual Si es verdad Lo peor Ok Mucha suerte En tu aventura Bien Esto nos sirve Para curar Nuestros Pokémon ¿No? Si ya Curemos a nuestros Pokémon Aprovechemos Y bajamos Pero de una De una A la siguiente ruta Gracias Gracias Profesor Nos vamos a la A la Mierda Adiós A todos Ey Se me había olvidado Que habíamos subido El laboratorio Ay Dieta de mierda Ey Pero No No puedo capturar Pokémon aquí No puedo capturar Pokémon aquí Chin Chin Por acá Por acá Por acá Y nos vamos A la B Send a raíz Ok Por aquí Ya habíamos capturado Puchamons Epa Epa Tengo que darme la vuelta Porque por aquí GG No bro ¿Por qué te metes A la hierba alta Índo te hace Vamos No yo la verdad Que me regalen La bicicleta Para no tener Que darme esto O vuelo Ya con vuelo Y otra hueá Fue bien Salí de la hierba alta Sin Sin que me pillara Ningún Puchamon En el camino Vámonos Rompe la roca Conte Fuerte buena Vamos Aquí Mocha Se viene Alta Mocha ¿Ven? Los Pokémon tipo agua Son los mejores Ojo Ojo Ojito Pescador Rulando Ante desafío Magikar Bien Magikar No hay gran cosa Al 12 Pa Placaje Me mata Crítico Le voy a hacer frente Con lucha Así Karen raja Karen raja Miento esférico Vamos a ir por el lado especial Salpicadura Bien No me hace nada Viento esférico Para ti Para toda tu familia Bien Más de mitad de vida Viento esférico De nuevo Genial 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 Ojalá me dé Buena experiencia Juan De verdad Creo que eran Muy poca experiencia Estos Pokémon Incluso de entrenador Algo y algo Un Fortok Uf Cuidado Soy veneno Insecto Creo que voy a cambiar De Pokémon No me voy a arriesgar El Fortok No me acuerdo Si era eléctrico O sea eléctrico Si era veneno Agua O solo veneno Voy con Nikita Y vamos a probar primero Vamos a tratar De electrocutarlo Y si es muy efectivo El ataque Obviamente Es de agua O agua Veneno En su efecto Veamos Impactrueno Si es súper épica Así que agua Veneno Bien Más de mitad de vida Destructor Ok Impactrueno Nuevamente Quiero un Fortok De verdad Que quiero un Fortok Te fuiste Para tu casa Mira ahí Pescador Brandon El otro tipo También son buenos Si Un loco Si 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 Necesito más Pokémon De tipo agua Si encuentras mucho Durante tu viaje Me avisarías por el Pokébot Si Vámonos a la vez Oh Esta encinita Va a querer pelear ¿O no? Claro que si Claro que si Las damas también Podemos ser buenas Entrenadoras Ok señora Lo que usted diga Lo que usted diga Señora Gertrudis ¿Qué tienes? Un Outen Ok Ok Tengo que cambiar de Pokémon Porque si no Un ataque volador Y lucha Podría ser historia Y lucha Podría ser historia A ver Vamos Nikito Nikito Como me ha salvado Ah Poco se habla Poco se habla De como me ha salvado Nikito De estos capítulos Picotazo Bien Mira se me venía Sendo Picotazo Y lucha Creo que Hubiera Bueno No se hubiera muerto Pero yo creo que Alto daño Le hubiera pegado Ataque rápido Bueno Me sorprende Como cambian la estrategia Cuando cambian de Pokémon Es buenísimo este juego Está muy bien hecho Super eficaz Nikito El puto amo Nikito El puto amo Pa' tu casa Un Chidmook Eh Si vamos a cambiar de Pokémon Vamos a ir Eh No sé que nivel Tenga ese Chidmook Voy con Dante A muerte Pa' asegurar La victoria No quiero venderla No quiero venderla Dantecito Yo te amo Yo te quiero Yo te adoro Así que sé que Podría ser un golpe Golpe roca Creo que le quita Bastante ¿No? Si Super eficaz Super eficaz Ahí está ¿Cuánto quita? Uh Lo que quitó Ojo Ojito Lo que quitó Ese Chidmook Yo sabía que pegaba fuerte Ese Chidmook Lo sabía Pa' tu casa Crítico ¿Por qué no lo pegaste antes Dante? Le habéis pegado a un crítico Y lo mandaría a tomar por culo Ven ahí Experiencia para Papá Eres un joven fuerte 880 Bien wem Dinericos Necesitamos los dinericos Deberíamos competir de nuevo en el futuro Ok señora ¿Y este? ¿Qué dice? Oh Estoy de acuerdo Los Pokémon de Aguas son superiores ¿De nuevo otro pescador? Bueno Para mí Mejor Para mí mejor Fortop Cuidado Cuidado el Fortop Al 10 Al 10 No es poca No es poca cosa Vamos a ir con Nikito Lucha Ahí ganando experiencia Poco a poco Y quiero fortalecer a Lucha igual Porque está muy baja Y como no le venía el fin de semana Plutazo venenoso Uy Me envenena Puta Nikito Puta Nikito Ah idiota Vamos a pegarle Ojalá 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 Te lo chiste un impacto Ojalá Super eficaz Aguantan harto Los Fortop Destructor Crítico Crítico En serio Oye El veneno Lo que quitó Ah Veremos Que sucede Estoy un poco nervioso El veneno Lo que quitó Impacto No No lo falles Por un momento Pensé que podía fallarlo Y me dolió El Kerehedi El nudo de Globin No vamos Que asco El nudo de Globin Ahí Se me apretó Nikito gana Sus puntitos de experiencia Cuidado el veneno Cuidado el veneno Cambiamos de Pokémon Sí Sí Cuidado el veneno Voy con Dante A lo Choro A lo Choro A lo Choro Vamos Dante Confío en ti Juan Confío en ti Al 10 Está al 10 A ver Podría ser Bofetor Lodo Pero es que A ver Probemos retribución Probemos retribución Casi mitad de vida Picotazo venenoso No me envenenes Por favor Bien No me envenenas Vamos con la retribución De nuevo Ahí está Picotazo venenoso Bien Bien No es muy eficaz Y retribución De nuevo Y para tu casa Bien Dante Juan Bien Dante Bien 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 Dante Dante gana unos puntitos Sube a nivel 15 No es malo Y Vezcador Marcos Fuiste bueno 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 Tal vez no solo los Pokémon de agua Tengo que curar a Nikito Tengo que curar a Nikito Que si no se nos va a ir Para el patio de los calladitos Y no quiero que se nos vaya Nikito para el patio de los calladitos Porque si no No hay que estar Y una poción Una poción a Nikito Otra poción a Nikito No lo voy a exponer Y vaya Una vallaranja Dar Ahí está Ahí está Ojo Vamos a tener que tener mucho cuidado Con lo que son los Pokémon de tipo veneno En esta ruta Que dice este Debería jugar con mis amigos En vez de estar aquí todo el día No loco Entrena Entrena Para que sea un gran entrenador Puchamón Joven Bob te desafía Birby Ok Ok Vamos Luchi Vamos Luchi Que te voy a tener que cambiar el tiro Porque si no Un ataque volador Te vas a tomar por culo Vamos Nikito Bueno Nikito Nikito está diciendo El Comodín hoy día Pero Comodín Comodín ¿Qué sería de nuestra vida Sin Nikito? Bueno Pokémon voladores Pokémon de tipo agua Estaríamos pero Hasta el que eres heavy Vamos Nikito Ahora su impacto No Ataque rápido Ok 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 Está el impacto No Oh Súper eficaz Súper eficaz Casi se lo hecha Ataque rápido No Vamos Nikito Vamos Nikito Que ojo Me preocupa que a Nikito Le peguen tan fuerte Bueno Significa que Tampoco es que Su defensa A pesar de que tiene buena Defensa entre comillas Igual es un Pokémon frágil Bueno Pero es bueno En este caso Para él Si cambiamos de Pokémon Aquí es donde me hace falta Pero tengo un ataque De tipo lucha con Dante Tengo un ataque de tipo lucha con Dante Así que vamos Pero ojo No voy a ir con Liz Voy con Liz Que también tiene el mismo ataque Y en muchos murallones Nos podemos aguantar Miren que se va a dar un ataque de tipo roca Tierra Y puedo verla Puedo verla fea De golpe roca Ahí está Súper eficaz Lo que quita Lo que quita Y más encima Le vamos a bajar la defensa Bien Espectacular Liz Fortaleza Me vale Me vale Porque ahora te voy a comer De nuevo un pedazo de guate Golpe roca Y va a tu casa Aunque te hayáis subido la defensa Cuídate Que te vaya bonito Y para el menú Fuiste hermano Supongo que probarías juegos nuevos Si loco Tenéis que ir a jugar Fortnite Ajá Se mamó Vamos El objeto Caramelo raro Ok Ojo Llegamos aquí Llegamos aquí Pero Esto no es Como para seguir Ruta hacia abajo ¿No? ¿No? ¿Y por donde Yo ya tengo que irme? Jajajaja Ah espera ¿Lo dices en serio? Déjame reír más fuerte Jajaja Bueno de ahí Yo cacho Ah Había una roca más arriba Si Había una roca más arriba Así que Por ahí nos vamos Chicos Lo dejo por acá Capítulo Arredondito No capturamos nada Por ahora Pero ya tenemos la caña Ojo Vamos a capturar un Pokémon De tipo agua Atento ahí El mote Y nuestros Pokémon Están subiendo poco a poco De nieve Así que cabros Lo dejamos por acá Un besote gigante Gracias por ver este capítulo Así que Un besito gigante Un abrazo Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós Es la hora 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 Hora